Música Adiós pues, suerte es que te digo, ya lo ves Se acabó el poquito de tu amor, ya no queda nada Pues tú estás muy equivocada Adiós pues, suerte es que te digo, ya lo ves Se acabó el jueguito de tu amor, ya no queda nada Pues tú estás muy equivocada Música Música Adiós pues, suerte es que te digo, ya lo ves Se acabó el jueguito de tu amor, ya no queda nada Pues tú estás muy equivocada Adiós pues, suerte es que te digo, ya lo ves Se acabó el jueguito de tu amor, ya no queda nada Pues tú estás muy equivocada Música 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 Música